Yo solo sé que montaron Tachín a triceto, en a triceto Tienes dos ojos fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito lo de En el hat, hoy no vamos a parar We making it hot, we making it hot Dinero, dinero, hoy no vamos a parar ¡Eh! 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 ¡Hoy sigue así!